Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean todos ustedes bienvenidos a este, su canal favorito, Rancho Sport. El día de hoy te presento una mancha de lo que estaremos viendo en tu telenovela favorita, tu vida es mi vida. En punto de las 6 y media de la tarde, en mi vida exclusiva por Canal de las Estrellas, y es que en el capítulo del día de mañana estaremos viendo ¿Cómo Paula podría ser sometida por Rolando? Así como lo escuchas. Paula podría ser sometida por Rolando para que haga lo que él quiere que haga. No te puedes perder tu telenovela favorita, tu vida es mi vida. En punto de las 6 y media de la tarde, en mi vida exclusiva por Canal de las Estrellas. Si recuerdas suscribirte, se genera activa la campana de las notificaciones. Solo es en YouTube de la canal que activamos un nuevo contenido. Soy Luis Flaco y nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y que estés muy promedio. Haz solo unos días desde el final. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Te ha gustado? ¿Te gustaría una segunda temporada? Tenía una caja de comentarios.